Atención, el siguiente video no es apto para niños rata o fanboys, el contenido puede ser controversial. Hola como están, pues bueno, efectivamente ya estamos en Mobile World Congress, de hecho ya terminó, así que es hora de hacer un resumen, sin más empecemos porque realmente tenemos muchos temas de los cuales hablar. Pues bueno, como pueden ver aquí me voy a apoyar en mi tablet porque de verdad es que hay muchas cosas de las cuales quiero hablarles y pues quiero, no quiero que se me olvide nada porque la verdad es que este Mobile World Congress me dejó muy satisfecho, vimos muchas cosas muy interesantes, vimos a compañías que estaban haciéndolo mal tener un buen regreso y a compañías que estaban haciéndolo bien ir para atrás. Sin más empezamos con la noticia que todo el mundo quiere escuchar, Galaxy S6. Sí, pues inevitablemente los teléfonos de Samsung siempre, siempre, siempre son los que más llaman la atención, por lo grande que es la compañía, para ver si le copió a Apple, para ver si innovó en algo, para ver si es más de lo mismo. En este teléfono que presentó el Galaxy S6, efectivamente como decían los rumores hay dos variantes, la normal y la hecha. Y en ambas hubo un poco de todo. ¿Innovación? Sí. Para empezar, la variante hecha. Pero también por el otro lado, por el lado del diseño, vimos unos bordes más aprovechados en la versión normal, y en ambos casos el diseño del terminal es completamente distinto a lo que habíamos visto, tanto en los laterales como en la parte de atrás. Y de hecho si se ven más premium. ¿Que Samsung copia? Sí, sí copia. Los laterales son calcados del iPhone 6. No los quieras defender por favor en los comentarios. Acéptalo. Samsung le siempre copia a otras compañías y en esta ocasión, pues como suele ser habitual, a Apple. Y no soy fan de Apple, simple y sencillamente es querer defender a Samsung una vez que tapar el sol con un dedo. Pero aún así el terminal se ve bonito. Por la parte de atrás también le copiaron a Sony. Porque una de las cosas características que diferencian a los Xperia es que la parte de atrás de sus terminales son de cristal y se ven sumamente elegantes. Samsung implementó esto en su teléfono y la verdad es que se ve bien. El de color plateado o dorado, en lo personal me parece el más bonito. Se ve elegante, se ve premium ahora sí. ¿Qué es lo que sacrificamos a cambio de tener un diseño más bonito? Pues bueno, la batería no es extraíble, no se puede expandir la memoria y no tiene resistencia contra nada. Así que, pues bueno, dejo a tu opinión si fue un paso adelante o un paso hacia atrás. Yo lo consideraría un paso intermedio, aunque sí veo un poco más de cosas positivas que negativas. En efecto, yo no puedo vivir con un teléfono con 32 GB. Por tanto, bueno, en mi caso del Galaxy S6 queda descartado porque la siguiente versión en la que tiene más espacio, pues ya es mucho más cara y de por sí es un teléfono caro, así que no es para mí, probablemente sea para ti. Segundo tema, HTC. ¿Por dónde empiezo? La verdad es que no le quiero dedicar tiempo a HTC porque no lo merece. Presentaron el mismo teléfono del año pasado con una mejor cámara. No, es en serio, es lo que presentaron. Y si el año pasado ya dijimos el M8 es igual que el M7, todavía dijimos ok, pues es una continuidad de diseño, estaba bonita, no hay mucha bronca, el otro año ya algo nuevo. Pero HTC hizo lo mismo que hizo Samsung el año pasado, presentar exactamente lo mismo. De hecho, yo no creo que debería llamarse M9, debería llamarse M8 Plus. Porque no hay cambio. Así que, pues mal HTC, ojalá el próximo año o si nos presentes algo novedoso. No es un mal teléfono, si te lo compras seguramente vas a tener una excelente experiencia. Pero, pues a nosotros que nos gusta la tecnología y vemos los diseños, pues realmente sí nos pareció algo decepcionante. No creo que sea un teléfono que vaya a competir en los grandes puestos de este año. Y pues bueno, vamos con una compañía que se lo está haciendo bien, Microsoft. Presentó a los nuevos Lumia, varios, pero me llamó la atención el Lumia 640 XL, porque es un reemplazo para mi teléfono que tengo ahorita, que es el Lumia 1320. Mismo concepto de phablet, pero phablet económica. Un precio que no supera los 250 dólares hasta donde sabemos. Y eso es bueno, ya que va a tener una pantalla en alta definición, con, pues, Pure View en la cámara, con Pure Black, etc. Va a tener todo lo que hace maravilloso los teléfonos de Microsoft. Y pues bueno, por un precio de contenido, me parece que es una muy buena opción. Pero todo para los que tienen un phablet y no quieren gastar tanto dinero. Más importante aún, se va a actualizar a Windows 10 prometido por Microsoft. Eso me da una buena señal de que entonces Windows 10 va a trabajar perfectamente con terminales que tengan un gigabyte de RAM y un polarizador, pues, no tan rápido como son los primeros de Snapdragon 200 o 400. Así que, pues bueno, esperanzas para mi 1320 de seguir vivo, todavía una temporada. Y hablando de teléfonos, pues bueno, LG también presentó una nueva variante de su teléfono curvo, por esa vez se llama LG Spirit. Un nombre bastante tétrico desde mi punto de vista, porque me suena como que va a invocar espíritus del mal o cosas así, o quizá también mi mente está ya muy loca. Pero bueno, lo interesante de este teléfono es la propuesta que quiere hacer LG. Te vende un terminal de gama de entrada, pero que ya viene con la pantalla curva. ¿Para qué? Para que tú me compres este terminal, pruebe si te gusta la pantalla curva y eventualmente vayas por la siguiente generación, el LG G Flex, que sería ya la tercera, o comprar el LG G Flex 2 también se vale. Una muy buena estrategia. Enséñale a tus consumidores que vale la pena este concepto. Eso mismo debería hacer Samsung con su gama baja, ponerle pantalla Edge, porque así puedes probar un terminal de pantalla Edge, la pantalla curva, sin gastar tanto. En esta ocasión, parece que el teléfono en sí no trae buenas especificaciones, la verdad no trae nada interesante, nada fuera de lo común, pero el concepto detrás del teléfono es lo que me llamó la atención. Muy bien pensado por parte de LG, y como dije, ojalá Samsung los copie en este sentido. Van a decir que odia Samsung. Pero bueno, si hay un teléfono que de verdad me sorprendió y por buenas razones, es la nueva BlackBerry. No, no estoy hablando de BlackBerry Lip, que es una BlackBerry de gama media, sino de otro BlackBerry que ni siquiera tiene nombre, pero que es muy interesante porque va a tener una pantalla deslizable, con un teclado físico en la parte de abajo. Esto a lo mejor te sonará conocido si tenías un teléfono por ahí de principios del 2000, 2001, porque estos teléfonos fueron muy populares, los llamados Slide, los que tenían un flexor. Estas palabras te traen buenos recuerdos, ¿verdad? Levantabas el teléfono, contestabas, deslizabas la pantalla y empezabas a hablar. Eran geniales. Eran de hecho un concepto de teléfono que a mí me sigue gustando hoy en día y que extraño realmente. BlackBerry, qué bueno que va a hacer el esfuerzo por traer de vuelta ese tipo de teléfonos y ojalá imponga moda para que otros fabricantes pues se animen a hacerlo. Falta ver el precio, falta ver qué especificaron en Strike, pero por concepto me parece bueno. Muy bien por BlackBerry. Se ve que quieren todavía pues dar batalla en una guerra que pues ya prácticamente parecía perdida, pero llevamos dos años diciendo que BlackBerry está muerta y sigue viva. Por algo será. Y bueno, si vamos a hablar de muertos, vamos a hablar de Sony. Está bien, está bien, no más chistes de Sony. Ya sé que odian que haga chistes de Sony. Pues bueno, como todos saben Sony tiene problemas mentiros muy graves. Cosa que lo llevó a retrasar el estreno del Z4, del Xperia Z4, que muchos lo esperaban en esta feria. ¿Cuál es la razón por la que no lo han lanzado? Saben que no se la pueden jugar. No tienen ya presupuesto para lanzar un producto a medias. Por eso decidieron mejor esperarse y tratar de generar un mejor teléfono, mejor que la competencia. Esperar a ver qué sacaba Samsung, qué sacaba LG, qué sacaba HTC y tratar de superarlos y poner el teléfono al mismo precio. Esa es la estrategia que está pensando Sony y es una buena estrategia. Y además sirve que los usuarios que se compran el Z3, pues no se van a sentir violados como les pasó a los que compraron el Z2 y que a los tres meses Z3. Pues bueno, por esa razón Sony no presentó un flagship o un buque insignia. Lo que sí presentó fue un teléfono muy interesante, el M4, que pues bueno, más que nada es un teléfono de gama media que tiene buenas especificaciones. De hecho tiene protección contra el agua, conectividad 4G, memoria expandible. Tiene la verdad de todo y el teléfono en sí está muy bonito. Tiene un diseño precioso, en varios colores vivos que me recuerda mucho a los Lumia. Ya Sony siempre saca el accesorio por tener colores diferentes al clásico blanco y negro, pero en esta ocasión pues tiene un poquito más de variedad. Por ahí hay uno de color rojo que la verdad me encantó. ¿Cuál es el problema? El problema va a ser el precio. Por las cargas griscas que tiene, perdón, a mí me suena como un teléfono de $250 dólares. Pero por ahí hay gente que dice que el costo real va a ser entre $300 y $350 dólares. Que si lo vemos previamente es el precio del OnePlus One, o es en lo que te sale comprar ahorita el LG G2, o el Samsung Galaxy S5, o el HTC One M8. Así que definitivamente no es un precio atractivo desde mi punto de vista. Y ese es el problema que ha estado teniendo Sony. Ofrece teléfonos a precios de gama pues un poco mayor de la que realmente son. El año pasado presentó muchos terminales que costaban $300 dólares y que no ofrecían ni la mitad de lo que costaba de las cosas que hacía, por ejemplo, el Moto G. Por poner un ejemplo, que no me gusta mencionar el Moto G, pero es que hay que otro referente puede haber, bueno, el Xiaomi Redmi Note. Pero entienden mi punto. Creo que Sony, si esta es su estrategia por conquistar la gama media, el teléfono es correcto, es muy bueno, el precio es lo que debe de bajar un poco otro. Porque les apuesto que si este teléfono lo dan a $250 dólares, rompe al Moto G. Le da una paliza desde mi punto de vista. Pero bueno, ya sabemos que Sony no toma a veces las decisiones más correctas. Finalmente, pues bueno, creo que han sido los temas más relevantes que pasaban en ese Mobile World Congress. Hubo una presentación de muchos y muchos smartwatches. Sí, todos con formas bonitas, divertidas, cosas intercambiables, bla, bla, bla. Con ese problema siguen siendo parásitos. La mayoría de ellos no hacen nada sin un smartphone. Y los que sí tienen, por ejemplo, para que puedan hacer llamadas. Yo nada más te pregunto. ¿Te imaginas en la calle haciendo esto? Hola, ¿cómo estás? Sí, 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 muy bien. ¿Y tú? Vale, ¿van a ser entonces $1,000, $1,500? Va, te voy a ir del hotel. Sí, mi amor. ¿Te ves tú en una conversación así? Bueno, una conversación más real. No sé por qué se me ocurrió eso. Pero realmente es que es un concepto muy estúpido. Bueno, desde mi punto de vista. Y llevo años diciéndolo. Y cada año dicen. No, este es el año de los smartwatches. No, carajo. Ni juntaban todos los fanboys del Moto X que compraban del Moto 360. Salen bien las cuentas. ¿Por qué? Porque es que realmente no hacen nada que no puedes hacer en tu teléfono. Y el rato, ¿qué van a sacar? Un smartwatch de pantalla de 3.5 pulgadas para que sí puedas hacer todo. Joder, ponte un Galaxy A's. Cómprate un Galaxy A's y póntelo en la muñeca. No, mi punto de vista hasta que no llegue alguien y diga. Con este smartwatch puedes hacer esto y no necesitas para nada el smartphone. Y la batería te dura 50 años o cosas así. Seguro que es muy exagerar. Hasta que no llegue ese día. Los smartwatches van a seguir haciendo lo que son ahora. Un artículo de moda. Que, pues bueno. A muchos geeks les gustará traer. Y, pues, le encontrarán algún uso. Pero sean honestos consigo mismos. Lo defienden porque ya lo compraron. O porque les gusta el diseño. No porque en sí sean una buena idea. El nuevo congreso también tuvo estos detalles. Presentó muchas de estas porquerías. Que la mayoría van a quedar en el olvido. Uno que otro se va a salvar. Pero, no. Yo no creo que los wearables tengan futuro. No se siguen siendo de esta manera. Cuando cambien, será otra cosa. Así que, pues bueno. Este fue mi pequeño resumen de lo que pasó. Más bien opinión. Porque no os dije tantos resúmen. De lo que pasó en el World Cup Congress. Déjame en tus comentarios. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué es lo que tú se le ves futuro? Pues bueno. Sería interesante conocer tu opinión. Ya sabes. Los comentarios están abiertos. Así que, pues sin más. Me despido. Y no, no me corté el cabello. Aunque probablemente tenga que hacerlo pronto. No te pierdas los próximos videos. Agrégame a tus redes sociales. Y suscríbete a este canal. ¡Gracias!